Y aunque votó por la utilización del Bitcoin como moneda de curso legal, el legislador del partido Gana, Romeo Auerbach, aseguró este martes que prefiere que su salario se lo entreguen en dólares. Algunos expertos han advertido que la criptomoneda no debe utilizarse para operaciones diarias, que su aplicación debería ser para inversiones. ¿A mí me pagaron en Bitcoin? No, yo prefiero como estamos con dólares. Recordemos para qué vino el Bitcoin, yo le he dicho en muchos programas, vino para ayudarnos con las remesas y para que gente que tiene dinero en el Bitcoin venga a invertir y a gastar en El Salvador. De ahí ya meternos nosotros a especular con el Bitcoin, no nos manda, es más, no necesitábamos ley. Mientras tanto, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha dicho que el pago de salarios y pensiones debe hacerse efectivo en dólares.